El álbum de estampas que todo fan del béisbol esperaba Celebramos a los Diablos Rojos en su 80 aniversario Junta las 194 estampas con sus orígenes, triunfos, ídolos y mucho más Además, roba base con el póster que viene en su interior Conecta un home run con esta colección de Panini